Les apuesto que en este video les puedo hablar del superhéroe más insólito del mundo. ¿Qué onda Taku Banda? Mi nombre es Isamari y el día de hoy les traigo la primera reseña de manga del canal. Y para comenzar con broche de oro les voy a hablar de un manga del cual no esperaba absolutamente nada y que al final terminé amando. Si yo les dijera que este manga nos relata la lucha de un héroe que busca vengar a su hermana asesinada por unos terribles monstruos, seguramente lo primero que pensarán será en un heroico hombre con capa. Pero permítanme aclararles que aquí nuestro valiente héroe no es precisamente humano. Bueno, es un gallo. No, no me escucharon mal. Se trata de un gallo que a simple vista puede parecer un gallo común y corriente, pero quien en realidad es capaz de pelear con monstruos mucho más grandes que él, a los cuales puede derrotar de un solo grasnido. Un gallo de grandes convicciones que reflejan a los superhéroes trágicos de antaño, con una personalidad fría, incomprendida, valiente y trágica. Pero quien finalmente es solo un gallo. Es decir, que este manga nos presenta una historia sarcástica protagonizada por un superhéroe que hace una perfecta parodia a la figura de héroe. Si ahora mismo están pensando en lo extraño que suena lo que les he dicho, voy a corroborar su idea. Ya que desde el inicio la historia comienza de la forma más rara posible. Y conforme va avanzando, se pone más extraña hasta llegar a un nuevo nivel donde todo es tan absurdo que es inevitable encontrar lo divertido. En este segundo tomo, por ejemplo, veremos que nuestro protagonista es bastante gallito y que tiene un camino de féminas que ha ido dejando. Con lo que él no contaba es que algunas de estas gallinas no tienen un recuerdo grato de él. Es así como conocemos a Elizabeth. Una gallina que tiene un objetivo bastante claro. Eliminar monstruos y de paso vengarse de nuestro gallo poderoso. Lo cual nos entrega unas escenas entre venganza, deseo y pasión. Una extraña mezcla que sin duda resulta bastante interesante de leer. Eso sí, al ser un manga parodia no esperen encontrar grandes argumentos o momentos filosóficos. Ya que este manga es finalmente lo que nos muestra. Es decir, un gallo repartiendo picotazos justicieros. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que la reseña les haya gustado. Por favor cuéntenme en los comentarios qué les pareció este formato. Y por favor déjenmelo saber. Recuerden que en mi cajita de información están en link a mis redes sociales por si gustan seguirme y seguirnos conociendo. Por ahora yo me despido, pero espero verlos pronto en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!